Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, yo soy Carolina Ortiz y para hoy les voy a hablar de la técnica de horneado. Dios mío, tengo como un pelo en el ojo que no me deja concentrar. Pero hoy les quiero hablar de esta técnica que no solamente ayuda a sellar muy bien el maquillaje, que hace también, aunque sea como un exceso, da la apariencia de que la piel se ve mucho más lisa por el exceso de polvo, pero también va a ayudar a iluminar. Entonces, en estos momentos yo ya tengo mi piel preparada, ya estoy completamente, digamos que maquillada con la base, el corrector, tengo solamente como un toque de aceitico en los labios y ya. Y lo que yo les recomiendo primero es usar polvos sueltos, no usar los polvos compactos, porque el polvo compacto va a traer más color y de pronto se puede ver mucho más grueso en esta técnica y hacer que el área se vea más pesada. Entonces les voy a recomendar tres polvos que son los que yo uso y que he usado y que sé que siempre me van a dar resultados. El primer polvo es este de RCMA, que no tiene para nada color, es completamente blanco y ayuda a sellar muy bien el maquillaje. Este polvo funciona para toda la cara, pero cuando lo ponemos también como para hacer el horneado, que es concentrar una gran cantidad de polvo, en algunos lugares durante un tiempo, más o menos cinco minutos, va a hacer que estas áreas se vean mucho más brillantes o como blancas, iluminadas. Entonces este es el que recomiendo. Igual hay que asegurarse con estos polvos que ustedes barran muy bien esa parte del maquillaje. Otro polvo, y este me gusta mucho para las pieles que son un poquito más morenas, más bronceadas, es el Ben Nye, el Banana Powder, y este es más amarillo. O sea, si los voy a comparar con el RCMA y ahí pueden ver la diferencia entre uno y el otro. Si igual ustedes quieren, y son así como más pálidas como yo, y quieren usar el Ben Nye, les recomiendo usarlo con uno un poquito más blanco, se mezclan los dos y da una apariencia muy, muy, muy bonita. Y el último que les quiero recomendar, justamente me lo puse acá en la coquita, que es este, el Air Spawn, que ustedes ya lo han visto usar en varios videos, pero acá igual les voy a dejar una foto. Y este es maravilloso también para sellar toda la piel, deja la piel, no, es que deja la piel espectacular. Los tres me gustan, pero yo hoy voy a usar este que es el Air Spawn. Porque no es como tan blanco como el RCMA, pero tampoco es tan amarillo. Y el tono que yo uso se llama Naturally Neutral. Entonces es un color neutro que le va a venir bien a todo el mundo. Y yo voy a usar esta esponjita, esta está nueva, está seca. Y lo primero que voy a hacer antes de pasar es que las voy a acercar a ustedes para vernos mejor. Y si pueden ver, o sea, yo ya hice acá la parte del corrector, voy a pasar bien con mi dedo. Y ahora voy a pasar con un exceso, o sea, literalmente con un exceso de este polvo. Y voy a hacer exactamente lo mismo con este lado. Paso primero con el dedo para que no se me sellen ninguna de las líneas de expresión que tengo. Y después voy a pasar por este lado con el polvo. Si en estos momentos estamos buscando definir mucho más la nariz, otra cosa que podemos hacer es que podemos bajar acá justo al lado de la nariz y hacer como esta parte, como un triángulo que baja hasta esta parte de la nariz. Otras personas también les gusta, esto es algo que yo de verdad no hago. Es más, esta técnica solamente la uso cuando tengo eventos y quiero estar súper ultra mega wow, pero si no, la verdad no lo uso, pero otras personas lo usan en la línea de la quijada. Entonces recordemos que todo lo que estamos poniendo que sea mucho más blanco o luminoso va a hacer que esto resalte más y esto se usa mucho, digamos que para resaltar más el contorno. Y acá pueden ver bien esto como empieza a transformar de una la cara solamente con poner esta luminosidad. ¿Que esto es necesario hacerlo todos los días? Absolutamente no es necesario, es opcional, pero si ustedes tienen una fiesta donde quieren que les dure mucho más el maquillaje, una fiesta en la noche o si van a estar durante todo el día en un evento importante y quieren estar súper perfiladas, súper organizadas, esta técnica les va a ayudar a tener esos resultados. Lo que yo voy a hacer es que me voy a maquillar el resto de mi piel y ya vuelvo. Y les acabo de grabar este tutorial de los ojos que lo van a ver en otro video y lo que voy a hacer es que voy a agarrar con un polvo translúcido, pero esta vez compacto, aunque puede ser con ese mismo, y voy a limpiar eso que hicimos. Como pueden ver, o sea, inmediatamente esto queda súper iluminado y además la ventaja que se limpia si nos cayeron sombras a la parte de abajo, entonces queda la piel súper limpia. Y como queda la piel siempre muy pálida, una recomendación es siempre pasar con bronzer para terminar de esculpir y de broncear el resto de la piel. Estoy usando este de Smashbox, que es uno de mis favoritos por el tono que tiene, se ve muy natural y no se ve la piel naranjada. Y también a los lados de la nariz, que va a hacer que todavía se vea más perfilado, o sea, eso que hicimos ayudó mucho, pero podemos ayudar todavía más con el contorno de la nariz. Y voy a terminar ya el rubor, lo que me falta de los labios y ya vuelvo. Y acá pueden ver el look final, como pueden ver, súper iluminado, no se ve nada de ojeras, la piel se ve como una porcelana, entonces este es el efecto que da ese horneado en la piel. Muy clave los productos que ustedes usen, el tiempo que lo usen y también que sea como que lo mínimo que quede en la piel ya cuando están limpiando completamente los resultados. Espero que este video haya sido útil para ustedes, yo les mando un beso gigante. Y recuerden, algo muy importante, es que tengo mi blog otra vez al aire, entonces ahí estoy subiendo también un montón de contenido en www.caroortis.com. Y si no están suscritas a este canal, por favor suscríbanse, denle like a este video, yo les mando un beso y un abrazo gigantísimo. Chao.